Es una historia fugaz que en el oeste fueron terror pero en el fondo tan solo, tan solo buscaron hambrientos el camino del amor y de la paz Amor y paz Amor y paz Amor y paz Los hijos de Satanás Su historia va por los valles y llega a los mares con eco porque eran hombres que buscaron amor y paz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez peleándose estos hijos de Satanás! ¡Ya basta, par de brutos! Mi casa es un lugar de sano recreo y la respetan. Si quieren pelearse, ¡lárguense a la calle! ¡Par de puercos! ¡Así es como tienen que estar! ¡Ya está bien! ¡Esto se acabó! ¡Ay! ¡Ay, ay! Porque si eran tan buenos y eran tan sanos La gente Siempre les puso por nombre Los hijos de Satanás Eran el indio salvaje y el león mexicano Dos héroes que buscaron en el oeste Amor y paz 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 Los hijos de Satanás Amor y paz Amor y paz Amor y paz ¡Aquí va! Una dulce chiquilla era Chiara, la bella amazona Que en el oeste sembró amor y paz Con su carreta iba siempre dándole al mundo cariño Ella era un ángel que dio amor y paz 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 Vivan todos los pobres Los matamos Mayara El camino de Chiara Amor y paz Era un ángel que dio amor y paz Una mujer ¿Por qué una mujer? ¿Por qué ella tiene que decirnos lo que debemos hacer? Ahora somos libres ¿No es así? Pero por ella estar libre, ¿no? Toro No estoy de acuerdo en que unas faldas nos dominen Ustedes ¿Qué dicen? Vamos, digan algo ¿Qué prefieren? Una debilucha mujer o... O todo un hombre, ¿no? Cuando menos tiene algo más que tú ¿Quieres ocupar mi puesto? Inténtalo ¿Pero cómo? ¿Tú conmigo? No, sería un asesinato, muñeca No quiero volver a verlo Amárrenlo a un caballo y mándenlo al desierto Bueno, muchachos, ahí les encargo Tengo que actuar como juez en el concurso Ah, y no se peleen Juego de manos es de villanos Y ustedes son galanes Vámonos, cachos Atención, respetables ciudadanos de John D. City Atención, respetables ciudadanos de John D. City Por sólo un dólar de inscripción Podrán demostrar su habilidad con el revólver ¿Qué diablos haces aquí? Parece que tuvimos la misma idea, ¿no? ¿Y cómo piensas cargarla? Lo que me preocupa es cómo sacarla Pues tendrá que ser antes de que llegue la escolta Hasta mañana se llevan el dinero Pues... Tendrá que ser hoy Pero en medio de tanta gente Ya se me ocurrirá algo Pues ya se me ocurrió a mí, ¡vamos!